Vengo desde los montes hasta los llanos Flores de mil colores te traigo en mano Te traigo en mano, flores de mil colores Te traigo en mano, te traigo en mano Porque te quiero, porque te quiero Vengo a cantarte niña, campanillero, campanillero Vengo a cantarte niña, campanillero, campanillero El romero y la palma tienen por gloria Y tus ojos la llama de mi memoria Pastorcita, pastora de mi rebaño Tú serás y me quieres antes de un año Baja al río cantando desde la cierta Baja al río cantando desde la cierta Y yo vengo rondando la que me espera La que me espera Y yo vengo rondando la que me espera La que me espera Porque te quiero Porque te quiero Vengo a cantarte niña, campanillero, campanillero Vengo a cantarte niña, campanillero, campanillero Yo voy a cantarte niña, campanillo, campanillo, campanillero